La comunidad internacional no puede condenar al pueblo afgano al castigo colectivo y al hambre, porque fracasaron en su misión en Afganistán. Ese ha sido nuestro mensaje. Y de nuestra parte, insisto en que si nosotros no hubiésemos tomado las medidas que hemos tomado y mitigado los efectos de esta catástrofe humanitaria que está teniendo lugar aquí en Afganistán, creo que habríamos estado en una situación mucho peor en este momento. Me pregunto cuánto tiempo pueden seguir ustedes sin que ningún país del mundo reconozca su administración como legítima. Quiero decir cómo es posible, cómo es sostenible. Y acaso no tienen ustedes la obligación, casi que el deber moral, bajo el islam y bajo cualquier dios, de apartarse del poder si al permanecer en este condenan a millones de sus semejantes hombres y mujeres a un futuro mejor. Como bien acaba de señalar usted, la situación humanitaria en Afganistán, sus causas subyacentes, son tres, y también han sido señaladas y destacadas por Deborah Lyons, la jefa de la UNMA, la misión de las Naciones Unidas aquí en Afganistán. Ella ha mencionado tres causas subyacentes. Una fue la dependencia por parte de la administración anterior de la ayuda exterior o de la asistencia extranjera. La segunda fue el subdesarrollo de la infraestructura básica. La falta de atención a esto, a la creación de una infraestructura para el crecimiento sostenible, la sostenibilidad y la autosuficiencia aquí en Afganistán. Y la tercera causa subyacente de esta tragedia es que no se reconozca el gobierno. Entonces, una vez más, si observamos esas tres causas del problema humanitario, no se debe a nosotros. Está más relacionado con la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene la obligación moral de reconocer el gobierno que existe, que es una realidad, y que no se irá a ningún sitio en el futuro cercano. Este gobierno ha demostrado también ser un agente responsable. Así que la politización de su reconocimiento, lo único que hace es poner en peligro la vida de la gente común. La comunidad internacional dice que ustedes tienen que demostrar que han cambiado, en lugar de simplemente decir que han cambiado. Y el representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, dice que el reconocimiento depende de cómo se comporten ustedes con la ciudadanía afgana. En la primera conferencia de prensa tras la toma del poder, donde usted hizo de intérprete, el portavoz oficial de los talibanes ofreció numerosas garantías sobre las mujeres, los medios, sobre la promesa de que no habría ataques de venganza, sobre un gobierno inclusivo. Pero nada de eso se ha concretado, ¿verdad? Yo creo que todo se ha concretado. ¿Cómo ha sido con las mujeres? Siguen quedando en gran medida excluidas del trabajo. Se les ha dicho qué ropa pueden o no usar. Se les ha prohibido la educación más allá de los 12 años. Les han dicho que deben tener un pariente varón que las acompañe en los viajes largos. Y esto obviamente restringirá sus movimientos y libertades. Esa no es la imagen de unas mujeres que caminan hombro con hombro. Para citar la frase que utilizó en aquel momento el portavoz talibán. Tomemos por ejemplo el empleo. Ninguna empleada que haya trabajado en el gobierno ha sido despedida de su centro de trabajo. Cada una de las empleadas de la administración aún permanece en su puesto. La asistencia a sus puestos de trabajo ha sido suspendida. No han sido despedidas. Se les está pagando sus salarios. Eso es muy discutible. Si no hacen su trabajo y no se les paga, porque a muchas en el servicio público no se les paga. ¿Cómo puede ser eso un trabajo? Si ni lo hacen ni les pagan, ¿es eso un trabajo? No, se les paga y conservan su trabajo. Pero no lo hacen. La suspensión se debe a que esta es una sociedad islámica. Y estamos trabajando en métodos, en mecanismos para reintegrarlas a sus trabajos de una manera óptima. Y no es porque no queramos que trabajen hombro con hombro junto a sus compatriotas afganos. Ese no es el problema. Incluso si dejamos a un lado los trabajos para el gobierno, hay millones y millones de mujeres que hacen otros trabajos que tienen sus propios negocios o que los tenían y ahora no pueden tenerlos. Y ahora esas familias no tienen nada que comprar para alimentarse. ¿Por qué? Eso no es lo que nos dicen o incluso lo que vemos. Ustedes pueden decir que no hay restricciones, pero sobre el terreno las mujeres definitivamente sienten que existen. ¿Dónde cree que radica la brecha? Ahora, si cada persona con la que hablo me dice algo diferente de lo que usted argumenta, ¿por qué pasa esto? Yo no sé cuál es el miedo. Desconozco absolutamente el motivo del mismo. ¿No entiende el por qué del miedo? ¿No entiende por qué lo pueden sentir? No, absolutamente. En cuanto a la escolarización, para volver sobre el tema. Si nos fijamos en las escuelas privadas, desde la educación primaria hasta la universidad, están abiertas para niñas y mujeres. Le gusta decir, porque he oído entrevistas anteriores que ha ofrecido, que la educación está disponible para todos. Pero no es el caso en la vida real, hasta donde hemos podido ver. Y o bien nos estamos encontrando a una gran cantidad de afganos de diferentes estratos de la sociedad afgana. Políticos, trabajadores, ricos, pobres. Que nos vienen tejiendo unas mentiras enormes. O bien hay algo de verdad en lo que nos cuentan. Yo repito, en los casos de las chicas que no van a la escuela a título personal, o debido al miedo, ya sea racional o irracional, es su propia prerrogativa personal. Por nuestra parte, la política del gobierno ha sido muy clara. No existe absolutamente ninguna restricción del acceso escolar a las niñas o las mujeres. De la educación primaria a la superior. Pero nosotros hemos conversado con maestros que han sido amenazados por enseñar. ¿Cómo se explica eso? Que han recibido visitas de combatientes talibanes armados. Los cuales parecen ser de la administración o que actúan en nombre de la misma. Y que les han dicho que no deberían enseñar a las muchachas mayores. O por ejemplo, enseñarles clases de arte. Esta es la primera vez que escucho tal cosa. Nunca he visto ningún informe. ¿Yo diría que podría ser cierto? Posiblemente, esta es una sociedad muy conservadora. Nuestras fuerzas de seguridad. Por la política trazada. Y por lo que he visto y estoy viendo yo mismo con mis propios ojos, viviendo aquí en Afganistán. Nuestras fuerzas de seguridad no se dirigen específicamente a las mujeres. Porque en la sociedad afgana, sentimos mucho respeto por las mujeres. No amenazamos a las mujeres, nunca. Bien. ¿Acaso puedo mostrarle un video de una mujer joven que apareció en las redes sociales? ¿Cómo no? Se trata de una joven que participó en una manifestación para exigir mejores derechos. Yo he visto el video, sí. Muy conocido en Afganistán ahora mismo. Lo he visto. Ella dice, ayuda, ayuda, los talibanes están a mi puerta. Aquí estamos solas mis tres hermanas y yo, todas mujeres. He visto el video. La muchacha se ve y también suena bastante aterrorizada. Participó en una pequeña manifestación. De unas veinte o treinta mujeres, al parecer, por las fotos, para exigir más derechos. No fue la única que recibió una visita. Una mujer que recibe la visita de los combatientes talibanes. Hoy hablamos con otra mujer que ni siquiera estuvo en la manifestación, pero sí sus hijas. Ella se encontraba en casa, con niños, cuando dice que unos veinte soldados talibanes armados, unos veinte combatientes, entraron en su habitación, en su casa. Trató de impedir que entraran. Dijo que había niños. Tiene moretones en el brazo. Por tratar de evitar que la puerta llegara a ser forzada hacia adentro. Por todos aquellos hombres que portaban armas de fuego. Usted es hombre y quizá no lo aprecie. Pero para cualquier mujer. Eso tiene que ser absolutamente aterrador. Debe de ser aterrador también para un hombre. ¿Cómo puede demostrar respeto hacia las mujeres? ¿Significa que ustedes no tienen control sobre todos sus combatientes talibanes? Ese video por supuesto que provoca angustia. Y el incidente que ha mencionado también es horrible. Si es que ha tenido lugar. Sin embargo, si ella pudiera presentar una denuncia. Acorde con la ley. Contra quienes quiera que fueran los intrusos. E informar al Ministerio del Interior. Ya ha estado en el Ministerio del Interior. Y se ha quejado ante la unidad de investigaciones. Porque los hombres se llevaron su teléfono móvil y también los de sus hijas. Y dijo. Yo no he hecho nada malo. ¿Qué hacen? Allí tenía con ella cuatro o cinco niños. A los que apuntaron con armas de fuego. Yo no sé en qué mundo. Eso es aceptable. Ni tampoco cómo ustedes podrían lograr convencer al mundo exterior. De que son aptos para gobernar. Cuando eso sucede en la capital del país. ¿Sabe Dios lo que está sucediendo en cualquier sitio remoto en Madagachan? Insisto. Yo no puedo confirmar el incidente al que hace alusión. Nunca había oído hablar de él. Ni a través de nuestro Ministerio del Interior. Ni a través de ningún medio acreditado. Sobre el otro. El del video que acaba de mostrarme. El Ministerio del Interior lo rechazó rotundamente y calificó el video de falso. ¿Cómo puede ser falso? Si es falso, ¿dónde está la joven? Tal vez pueda acercarse al Ministerio del Interior y preguntarles cómo llegaron a esa conclusión. Y en cuanto a lo que bien ha señalado. De aterrorizar a mujeres y niños. Y de despertarlos de su sueño en la oscuridad de la noche. Sucedió durante 20 años en Afganistán. Las fuerzas extranjeras irrumpían en los hogares. Mataban a mujeres y niños. Los torturaban y los detenían. Los llevaban a Guantánamo y a Bagram. Los llevaban a prisiones secretas. Y abandonaban a las familias. Las bombardeaban. Causaban horrores y torturas inimaginables. Daños físicos y psicológicos. Durante 20 años. ¿Acaso siente usted que les estamos dando una mala reputación los occidentales, los periodistas, gente como yo? No lo sé. La absoluta verdad es que no lo sé. Porque las personas que han nacido y se han criado en Occidente tienen todo un conjunto de valores diferente. Ven los derechos humanos de otro modo. Las leyes de otro modo. A las personas de otro modo. Tienen una perspectiva del mundo diferente. Y nosotros tenemos otra perspectiva. Y lo que estamos defendiendo es que nos entendamos unos a otros. Somos seres humanos como ustedes. Pero somos distintos, así como ustedes son distintos. Y queremos disfrutar de nuestra forma de vida en nuestro país. Según nuestras costumbres y nuestras creencias. Ya existen divisiones dentro de los talibanes. Estoy pensando en el norte, donde tienen estas facciones sus becas, las cuales están causando problemas. ¿Es este el comienzo de una ruptura? Lo que pasó en el norte fue una protesta. Que comenzó, o estalló, después de una mala comunicación y de un malentendido de la situación. Todo está absolutamente tranquilo en el norte en este momento. No existen divisiones. Y si eso significa que hay, como dice, una división dentro del gobierno. Podríamos señalar con legitimidad las protestas en el Reino Unido. ¿Significa eso que hay una división en el gobierno? No debemos comparar esta situación con la del gobierno británico. ¿Significa eso que va a haber una insurrección? Por supuesto que no. Fue una protesta. Las personas expresaron sus preocupaciones y estas fueron abordadas. Así de sencillo. Entonces, ¿no existe la posibilidad de juntar a facciones diferentes que quieren cosas diferentes y realizar ajustes en el poder? Pienso en cómo varios políticos internacionales podrían estar observando preocupados. ¿Cómo el ala izquierda y el ala derecha en Occidente? ¿Significa eso que no hay gobierno? ¿Significa eso que hay una lucha por el poder? ¿Significa eso que el país se va a desintegrar? Por supuesto que no. Y yo entiendo la situación. Este ha sido el deseo. Y se han invertido miles de millones de dólares para conseguirlo. Para tratar de dividir este movimiento basado en facciones. No se ha materializado hasta el día de hoy. Y no se materializará porque este es un gobierno representativo del pueblo de Afganistán. No sé cómo pueden llamarlo representativo cuando no han celebrado elecciones. ¿Hay planes de elecciones? Representativo en el sentido de que el pueblo de Afganistán ha elegido este gobierno. Pero no los han elegido ustedes. No los han elegido. No eligieron a las tropas extranjeras que vinieron ni tampoco a ustedes. Emitieron su voto en unas elecciones en las que Amid Karzai resultó electo y en las que Asraf Ghani resultó electo. Pero no han votado por ustedes. Esas elecciones son muy famosas o infames por muchos motivos. ¿Fueron legítimas? Claro que no. Entonces, ¿ustedes van a celebrar unas legítimas? Somos el gobierno en el poder. No tenemos pensado celebrar elecciones en el futuro cercano. ¿Jamás? En el futuro cercano. ¡Gracias!